Es decir, quiero ayudar a que esto cambie. Y la manera de ayudar a que esto cambie es bien sencilla. Primero votar, pero segundo votar bien. Y por eso hay que apoyar a gente buena con esto cierro. Porque le dedicamos mucho tiempo a criticar lo que pasa y poco tiempo a decir, ¿sabes qué? Esta persona sí vale la pena. Es mucho más fácil estar tirándole a alguien que decir, él, si él llega va a hacer algo distinto. Y yo por eso quise venir aquí. Cuando votas, creo yo que hay que fijarse en dos cosas. La primera es la trayectoria, la experiencia. ¿Qué ha hecho pues la persona? Cuando le dieron la oportunidad, ¿sacó la chambo o no? Porque de lengua me come un taco, pues. O sea, si le creyéramos los discursos a los políticos, híjole, pues fuéramos potencia mundial. Porque todo el mundo dice que va a cambiar radicalmente el mundo. Entonces yo digo, pues voltean a ver. Y con Lalo ya está aprobado, ya fue alcalde, fue extraordinario alcalde. Y segundo, y aquí cierro, hay que fijarse en el ser humano. Tendemos a como poner en un altar o idolatrar, yo no sé por qué, a los gobernantes como si fueran cosas de otro mundo. No, seres humanos como cualquiera, hombres y mujeres, que simplemente se van a sentar en una silla con poder. Y la gente con poder o se marea y se vuelve loca o le sale su verdadero ser y hace las cosas bien. Por eso mi mejor recomendación para ustedes es, fíjense en el ser humano. Si es un hombre con valores, si es una persona íntegra. Y yo creo, y te lo digo aquí, Eduardo, que Eduardo es una persona honesta, íntegra y capaz. Y por eso vengo a poner mi nombre, mi experiencia y mi voz detrás de tu proyecto a la presidencia municipal. Felicidades, Lalo, cuentas conmigo y me da muchísimo gusto.